La Asociación de los Pastores del Santo Niño Jesús del Limón presentó a las candidatas que se medirán en la elección de la Madrena del Municipio por sus fiestas patronales a celebrarse el próximo 17 de diciembre. Nosotros estamos hoy presentando oficialmente también a 11 chicas, 11 hermosas candidatas que van a participar en la elección de la Reina de la Señorita María Briceño 2015-2016. Queremos hacer una invitación pública al pueblo de Aragua, al pueblo de María Briceño para que se aboque a la participación de nuestras fiestas. La actividad que hemos asumido, Pastores del Limón, una agrupación con 101 años de trayectoria y hemos asumido una responsabilidad emanada por la Cámara Municipal de María Briceño de Agorri como fiestas patronales en el año 2014. Y este es nuestro segundo año como fiestas patronales, lo hemos asumido. Damos las gracias al gobierno bolivariano de Aragua, a nuestro gobernador Tarela Isami, quien ha asumido por segundo año consecutivo, más allá de haber asumido todos los años anteriores la fiesta de los pastores, este es el segundo año consecutivo que asume a través de la Secretaría de Cultura del Estado de Aragua, asume el 100% de los insumos necesarios para estas fiestas patronales, que nosotros simple y llanamente hemos hecho la propuesta al Estado de Aragua, al Estado bolivariano y se nos ha dado una respuesta contundente. Nosotros desde los Pastores del Limón estamos agradecidos con nuestro gobernador, quien ha asumido una responsabilidad sincera con Pastores del Limón, sabemos el amor que tiene por María Briceño de Agorri. La jornada festiva se desarrollará en el Boulevard Pastores del Limón del sector Niño Jesús, donde además cultores y artesanos participarán con la demostración de algunas piezas artísticas. Las fiestas patronales culminarán el próximo domingo 20 de diciembre con actividades culturales y el desfile de la Madrina María Briceño 2015-2016.